La pauta y el fanta no me interesa Y no me interesa Y no me interesa Y no me interesa Isabel es la princesa más hermosa que hizo Dios Un regalo de la vida Fruto de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora Pintas todo de color Isabel, mi princesa Quiero siempre lo mejor Que en la vida te sonrías Si llueva o salga el sol Vas creciendo tan a prisa Y me has dado cuenta amor Que no hay nada más perfecto que el sonido Que no hay nada más perfecto Que el sonido de la vida Que el sonido de tu voz En tu mundo de viejos Todo es bello y sin dolor Tu belleza está perfecta La hizo el mejor escultor Solo quiero que la vida Si estás feliz como yo Cuando con tu cielo Tus labios dices Y me has dado cuenta amor Isabela, Isabela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabela, Isabela Que no hay nada más perfecto El sonido de tu voz Isabela, es la princesa más hermosa que hizo Dios Un regalo de la vida Fruto de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora pides todo de color Isabela, mi princesa Quiero siempre lo mejor Que en la vida te sonrías Y llueva o salga el sol Vas creciendo tan a prisa Y me has dado cuenta, amor Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Isabela, Isabela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabela, Isabela Que no hay nada más perfecto El sonido de tu voz No hay tanto mundo de miel Todo es bello y sin dolor Tu belleza está perfecta La hizo el mejor escultor Solo quiero que la vida Sea tan feliz como yo Cuando con tus piernas Sueños y se desvían Con vos Isabela Y el último es Isabela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabela Isabela Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz No hay nada más perfecto Que no hay nada más perfecto Que no hay nada más perfecto De tu voz Es decir, me has dado cuenta, amor Y saber que la princesa Más hermosa que hizo Dios Un regalo de la vida Frutó de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora Pintes todo de color Isabel, mi princesa Quiero siempre lo mejor Que en la vida te sonrías Si llueva o salga el sol Vas creciendo tan a prisa Y me has dado cuenta, amor Que no hay nada más Perfecto que el sonido de tu voz Isabel, Isabel Eres la cosa más bella Que nos regalo mi Dios Isabel, Isabel Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz En tu mundo de mi miel Todo es bello y sin olor Tu belleza está perfecta La hizo el vejo y es culto Solo quiero que la vida Si es tan feliz como yo Cuando con tus pies Tus sueños se guían Tus sueños se guían Con amor Isabel, Isabel Isabel, Isabel Es que es la princesa La más hermosa que hizo tu voz Un regalo de la vida Fruto de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora Ahora pintes todo de color Isabel, mi princesa Quiero siempre lo mejor Que la vida te sonría Si llueva o salga el sol Vas creciendo tan a prisa Y me has dado cuenta Amor Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Isabel Esa vela Esa vela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabel Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz En tu mundo de muñecas Todo es bello y sin dolor Tu belleza está perfecta La insuelve con espíritu Solo quiero que la vida Sea tan feliz como yo Cuando con tus cielos Mis labios se desvían Con amor Esa vela Esa vela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabel Esa vela Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Tu voz Esa vela Esa vela Esa vela Esa vela La más hermosa que hizo Un regalo de la vida Fruto de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora Pintes todo de color Isabel, mi princesa Quiero siempre lo mejor Que en la vida te sonrías Y llueva o salga el sol Vas creciendo tan a prisa Y me he dado cuenta amor Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Isabela, Isabela Eres la cosa más bella Que nos regala unidos Isabela, Isabela Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz En tu mundo de muñecas Todo es bello y sin dolor Tu belleza está perfecta La hizo el mejor escultor Solo quiero que la vida Si es tan feliz como yo Cuando con tu cielo Mis labios te se desvían Con amor Isabela, Isabela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabela, Isabela Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Por favor, me gusta Isabela Es la princesa más hermosa que hizo Dios Un regalo de tu voz Un regalo de la vida Fruto de un profundo amor Tú no sabes todavía Todo lo que sucedió Para que por fin ahora Pintes todo de color Isabela Isabela Mi princesa Quiero siempre lo mejor Que la vida te sonría Si llueva o salga el sol Vas creciendo tan a prisa Y me he dado cuenta amor Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Isabela, Isabela Eres la cosa más bella Que nos regaló mi Dios Isabela, Isabela Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Que no hay nada más perfecto Que el sonido de tu voz Todo es bello y ser